Queridos hermanos, cada domingo el Señor Resucitado nos convoca para que escuchemos unidos su palabra en la comunión del pan único y partido. Hoy especialmente nos reunimos en esta Santa Iglesia Catedral, los hermanos cofrades de la Veracruz, junto con el resto del Archidiócesis de Valladolid, ante la atenta mirada de Nuestra Señora de los Dolores, para dar gracias a Dios porque el colapso de la cúpula de nuestra Iglesia Penitencial el pasado 25 de junio, aunque fue una desgracia, no causó daños personales ni tampoco daños materiales a ninguna de nuestras sagradas imágenes, pues la mano de Nuestra Santísima Madre intercedió ante Nuestro Señor para que así fuera. Desde ese día no han cesado las muestras de cariño que hemos recibido por parte de toda la ciudad. Por eso nos convocamos hoy para participar en una celebración de agradecimiento, una celebración en la que escucharemos de boca de San Marcos cómo Jesús eligió a los apóstoles para que estuvieran con él para enviarlos a predicar, y recibiremos una misión, anunciar el reino de Dios. Que la celebración de esta Eucaristía nos fortalezca, para que podamos responder a la misión que nos confía. Lectura de la profecía de Amos En aquellos días, Amasías, sacerdote de Betel, dijo a Amos, Vidente, vete, huye al territorio de Judá, allí podrás ganarte el pan y allí profecitarás. Pero en Betel no vuelvas a profetizar, porque es el santuario del rey y la casa del reino. Pero Amos respondió a Amasías, Yo no soy profeta, ni hijo de profeta, yo era un pastor y un cultivador de psicomoros. Pero el Señor me arrancó de mi rebaño y me dijo, ve, profetiza a mi pueblo Israel. Palabra de Dios. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos. Él nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos e intachables ante Él por el amor. Él nos ha destinado por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, a ser sus hijos, para alabanza de la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en el Amado. En Él, por su sangre, tenemos la redención, el perdón de los pecados, conforme a la riqueza de la gracia que en su sabiduría y prudencia ha derrochado sobre nosotros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, el plan que había proyectado realizar por Cristo en la plenitud de los tiempos, recapitular en Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra. En Él hemos heredado también los que ya estábamos destinados, por decisión del que lo hace todo según su voluntad, para que seamos alabanza de su gloria, quienes antes esperábamos en el Mesías. En Él también vosotros, después de haber escuchado la palabra de la verdad, el Evangelio de vuestra salvación, creyendo en Él, habéis sido marcados con el sello del Espíritu Santo prometido. Él es la prenda de nuestra herencia, mientras llega la redención del pueblo de su propiedad, para alabanza de su gloria. Palabra de Dios. 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 El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús llamó a los doce y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alporja, ni dinero suelto en la paja, que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. Y decía, quedaos en la casa donde entréis hasta que os vayáis de aquel sitio, y si un lugar no os recibe ni os escucha, al marcharos, sacudíos el polvo de los pies en testimonio contra ellos. Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Lord Jesús bendito sea el dios y padre de nuestro señor jesucristo que nos ha bendecido y hoy nos convoca esta liturgia de alabanza eucaristía de acción de gracias hermanos y amigos os saludo a todos con afecto especialmente a los miembros de la cofradía penitencial de la veracruz que junto al lignum crucis cultiváis una tierna devoción a nuestra señora virgen de los dolores también saludo a todas las cofradías que os habéis hecho presentes aquí en esta tarde y que como bien se nos ha recordado ya en el principio habéis sido de los primeros en mostrar apoyo cercanía fraternidad a esta cofradía queridos hermanos todos del pueblo santo de dios saludo también al señor alcalde a los miembros de la corporación municipal y a las representaciones de nuestra sociedad políticamente organizada en la provincia en la región y en la nación un acontecimiento como el que nos convoca aquí esta tarde no cabe duda que nos afecta a todos a la cofradía a las cofradías a la iglesia a los devotos y también a la sociedad ante lo ocurrido a un bien que embellece nuestra ciudad y convoca también a otros a que vengan y la visiten habéis querido hacer esta eucaristía como acción de gracias lo cual supone el querer leer este acontecimiento doloroso estremecedor en su primer momento como de una de un desde una perspectiva providencial el hecho de que no haya habido daños personales ni materiales en estas figuras tan extraordinarias aquí tenemos a nuestra señora de los dolores las otras imágenes están ya en la parroquia de san miguel otras están aquí todavía no es un motivo de acción de gracias porque hemos querido ver la mano de la virgen protegiendo a todas las personas y bienes afectados yo os invito a que sigamos haciendo esta lectura providencial y para eso nos ayudemos de lo que hoy la iglesia nos ofrece en estas lecturas que cantan un plan el plan de dios segunda lectura tomada de la carta a los efesios en un himno que la iglesia proclama todos los lunes en vísperas bendito sea el dios y padre de nuestro señor jesucristo que nos ha llenado de bendiciones nos ha regalado la vida nos ha permitido conocer a jesucristo y ser cristianos y ha puesto en nuestras manos el misterio de su voluntad que todo sea recapitulado en cristo para la avanza de la gloria de dios padre jesucristo es el cimiento la piedra sobre la que se edifica la vida de la iglesia pero también es la clave de bóveda que todo lo recapitula es la linterna de la cúpula es la cruz que en la propia cúpula recapitula un edificio porque hermanos nosotros estamos viviendo un proceso de edificación de edificación del cuerpo de cristo de edificación que tendrá su cumplimiento en el cielo cuando todas las tramas cuando todas las piedras cuando todo sea recapitulado en cristo jesús señor nuestro para esto el señor que ha puesto en nuestras manos el misterio de su voluntad quiere contar con nosotros por eso las otras dos lecturas de este domingo nos hablan de la vocación de un profeta que precisamente es llamado por el señor siendo un pastor para que se dirija al pueblo de israel y le llame la atención sobre la incoherencia del culto que celebra celebra un culto que tiene unas claves un reconocimiento de dios una forma de relacionarse con los otros pero luego la vida que lleva es contradictoria con el culto que celebra por eso amos es un profeta incómodo y algunos se le quieren quitar de en medio el evangelio nos habla del envío de los doce apóstoles con la misión de anunciar el evangelio curar enfermos expulsar demonios en definitiva abrir las sendas del reino de dios para que todo sea recapitulado en cristo en la antífona del aleluya hemos pedido al señor que ilumine los ojos de nuestro corazón para que comprendamos la esperanza a la que hemos sido llamados por eso amigos me invito os invito a que leamos juntos lo que pudiéramos denominar si se me permite esta licencia la parábola de la cúpula la parábola de la cúpula de la veracruz para que así como con los ojos iluminados por el espíritu del señor miramos y decimos la providencia ha actuado a través de nuestra madre para que nadie haya sufrido consecuencias irreparables que veamos en la parábola de la cúpula otras voces del señor otras llamadas en las primeras impresiones sobre las causas del colapso de la cúpula se nos ha dicho por los entendidos por los trabajadores por quienes tenían la responsabilidad de la obra que se han encontrado con que las maderas aquello que sostiene la cúpula estaban prácticamente convertidas en polvo habían perdido su ser se habían corrompido y esa corrupción está en la causa de este llamado colapso de la cúpula si nosotros no pensamos en el edificio de piedras de maderas de ladrillos de argamasas sino si pensamos en nuestro edificio de piedras vivas en el edificio que formáis queridas hermandades y cofradías penitenciales y de gloria vuestras cofradías que no son el templo ni la sede sino que sois vosotros es vuestra hermandad es vuestra cofradía cuál es el cimiento que sostiene la vida de las cofradías la vida de la comunidad cristiana la vida de la iglesia edificio de piedras vivas el edificio que nos sostiene hermanos es nuestra relación con jesucristo es nuestra escucha de la palabra es la acogida de la gracia a través de los sacramentos es la participación en la vida fraterna a lo largo del año es la expresión de nuestra cercanía en el amor fraterno y solidario a aquellos que más lo necesitan cuando vamos descuidando estos cimientos cuando se corrompe el sujeto que sostiene la vida cofrade podemos mantener durante un tiempo una apariencia nos pasa en las comunidades cristianas le está pasando a la iglesia europea hermanos que abandonando sus cimientos que dejando de lado la relación viva con el señor manteniendo las expresiones estéticas cultivando la dimensión patrimonial de nuestra propia fe que se ha hecho obras culturales que se hacen manifestaciones de todo tipo llega un momento en que el edificio de piedras vivas que somos las comunidades cristianas tiene el riesgo de colapsar por eso amigos además de dar gracias porque queremos mirar con los ojos iluminados del corazón el acontecimiento sentimos también la llamada que el señor nos hace a cuidar los cimientos de nuestra fe a cuidar el abrazo que sostiene la cúpula el edificio en nuestra vida fraterna a transmitir a través de la linterna a la sociedad en la que vivimos el resplandor del amor glorioso de nuestro señor jesucristo también el acontecimiento la parábola de la cúpula nos llama a una corresponsabilidad como iglesia diocesana como cofradías como sociedad organizada a la hora del cuidado de nuestro patrimonio a la hora de la suma de esfuerzos para poder cuidar lo que hemos recibido de generaciones pasadas a cuidarlo para que responda también a la vocación con la que nuestros edificios se hicieron templos parroquiales en pueblos muy pequeños templos en la ciudad en monasterios en cofradías en la expresión de toda la iglesia diocesana en parroquias y organizaciones leamos la parábola de la cúpula para que con estos ojos iluminados escuchemos lo que el señor nos dice y respondamos como estamos haciendo esta tarde con agradecimiento respondamos también con comunión con fraternidad con solidaridad de unos y otros respondamos también mirándonos mirando nuestro propio interior para ver cómo estamos cultivando el cimiento que es Cristo Jesús y cómo queremos elevar la mirada a la que es la piedra angular Cristo Jesús resucitado de entre los muertos que nos convoca a seguir colaborando en la edificación del reino de Dios para que todo sea recapitulado en Cristo entre tanto vamos haciendo una peregrinación hermanos de los que las procesiones son una parábola salimos a los caminos llevando una imagen del señor de María o en otras ocasiones de algún santo esta tarde en el traslado de la imagen a la parroquia de San Miguel la Virgen de los Dolores quiere hacer suyo nuestro dolor nuestra preocupación y quiere transfigurarlo para que siendo dolor de amor sea también un dolor fraterno una colaboración que nos ayude a ir sembrando el reino de Dios al mismo tiempo que hacemos el camino de la vida bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que por el costado abierto de Jesús de su corazón nos riega con el Espíritu Santo veni lumen cordion e ilumina los ojos de nuestro corazón para que comprendamos la esperanza a la que hemos sido llamados recapitular todas las cosas en Cristo para la alabanza de la gloria de Dios Padre por el consuelo de todos los hermanos cofrades y todos los vallisoletanos que nos vimos entristecidos por el colapso de nuestra cúpula para que Cristo nos reconforte y podamos encontrar el amor y el consuelo en su corazón con la esperanza de que pronto podamos reunirnos nuevamente en el templo penitencial de la Santa Veracruz roguemos al Señor rogamos oyenos presentamos este pan y este vino fruto de la tierra y del trabajo humano como símbolos de nuestra comunión en Cristo que al ser transformados en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor en el sacrificio eucarístico nos unan más estrechamente como hermanos en la fe que esta ofrenda sea un recordatorio de nuestra llamada a compartir el amor y la esperanza que recibimos de Cristo con todos aquellos que encontramos en nuestro camino celia presenta estas flores para el altar como símbolo de vida nueva y esperanza en esta celebración las flores con su belleza y fragancia nos recuerdan la promesa de la resurrección y la renovación que Cristo nos trae que estas flores sean un signo de nuestra fe en la vida eterna y nuestro compromiso de vivir en la luz y el amor de Dios que así como las flores florecen en nuevo vigor nosotros también florezcamos en nuestras vidas espirituales reflejando la gloria y la gracia de nuestro Señor Justino y Luis Miguel en representación de los seis trabajadores que se encontraban presentes en el momento en el que colapsó nuestra cúpula presentan estas dos velas votivas las mismas en las que encontraron consuelo y fortaleza en estos momentos difíciles en esta celebración encendemos esta luz en señal de agradecimiento por todas las bendiciones que hemos recibido que la luz de estas velas nos recuerde siempre la presencia y protección constante de Dios en nuestras vidas iluminando nuestras sombras y llenándonos de esperanza que nuestra gratitud se refleje en nuestras acciones diarias siendo luz para los demás y viviendo con un corazón lleno de amor y servicio al prójimo Buenas tardes señor arzobispo y demás autoridades eclesiásticas señor alcalde de Valladolid y el resto de autoridades civiles hermanos de las distintas cofradías miembros de las diferentes instituciones y pueblo fiel que hoy nos acompañáis en esta celebración a la que hemos venido con el corazón lleno de gratitud en mi nombre y en el del cabildo de gobierno y en el de todos los cofrades de la Santa Veracruz quiero expresar mi más sincero agradecimiento por vuestra presencia en la celebración de esta misa de acción de gracias como saben el pasado 25 de junio poco antes de las 2 de la tarde al personal que estaba trabajando en la restauración de nuestra iglesia a los cofrades de la Santa Veracruz y a muchos vallisoletanos el alma se nos encogió de repente cuando la cúpula de nuestra casa que tanto significa para nosotros se derrumbó nuestro templo otro era lleno de luz nos devolvía imágenes nunca vista por ninguno de nosotros que quedarán grabadas para siempre en nuestra memoria vivimos momentos de angustia y preocupación que se tornaron en un sentimiento colectivo de profundo agradecimiento al constatar que el bien más preciado que tenemos las personas la vida estaba a salvo gracias a la intercesión de Nuestra Señora de los Dolores de la Veracruz a quien dedicamos nuestras más profundas oraciones y agradecimientos vivimos también momentos de verdadera emoción al ver como el sol se esforzaba en adentrarse entre las nubes por el espacio abierto tras el colapso de la cúpula regalándonos una imagen singular al iluminar el sagrario del altar mayor lo que nos permitió comprobar con verdadero alivio que nuestras sagradas imágenes estaban a salvo en ese momento experimentamos una mezcla de emociones que se derivó en inolvidable al recibir incontables muestras de cariño solidaridad y fraternidad que permanecerán imborrables en nuestra memoria en esta Eucaristía que acabamos de celebrar hemos dado gracias a Dios por el don de la vida y llegado este momento queremos también agradecer las incontables muestras de cariño y afecto que hemos recibido estos días pasados al Archidiócesis de Valladolid presidida por su Artobispo que nos ha brindado su apoyo incondicional en todo momento y nos ha abierto las puertas de esta Santa Iglesia Catedral en la que nos encontramos a las autoridades presentes agradecemos su respaldo constante su presencia es un testimonio de apoyo institucional que valoramos enormemente y que nos alienta a seguir adelante con la comisión que tenemos ahora encomendada que es la reconstrucción de nuestra Iglesia a nuestros hermanos de las diferentes cofradías que hoy nos acompañan queremos extender un cálido agradecimiento por su solidaridad y fraternidad su apoyo constante y su espíritu de colaboración son esenciales para fortalecer los lazos que nos unen a todos los fieles devotos y amigos que hoy están compartiendo este momento con nosotros su presencia es un motivo de alegría y gratitud y su apoyo es una muestra de que no estamos solos en nuestro camino y nos anima a seguir dedicando nuestros esfuerzos con renovado entusiasmo a la fundación de las edades del hombre queremos mostrar nuestra profunda admiración y nuestro más sincero agradecimiento por la profesionalidad y la sensibilidad con la que han tratado nuestras sagradas imágenes a todos los cofrades de la Vera Cruz quiero deciros que la cúpula que hemos perdido era un símbolo de nuestra historia pero el verdadero valor de nuestra cofradía reside en cada uno de nosotros y en todas las personas que lo habitan y lo visitan su reconstrucción no será cuestión de días pero no podemos perder la esperanza porque estoy seguro de que juntos saldremos de esta experiencia más fuertes y unidos que nunca nuestra cofradía ya ha vivido con anterioridad episodios muy difíciles que han sido superados con nuestro coraje y siempre movidos por nuestra máxima antes faltará la luz que cofrades en la cruz de corazón gracias a todos por vuestro apoyo y solidaridad acompañemos ahora a nuestra madre a la que será durante un tiempo a su casa demostrando una vez más que la cofradía estará donde estén sus sagradas imágenes titulares muchísimas gracias a todos 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 Amén. Amén.